Este programa es presentado gracias a Claro, Stevens, Samsung, McDonald's y Banco Nacional. Así como con un flow mirándose abajo, un flow más. Me acaban de dejar. Siento que esta vez tengo bastante potencial y espero que les guste. Se acerca bastante a lo que yo suelo hacer. El piso necesita que lo hacéis. Yo al jurado le diría que tomo en consideración que fue mi primera vez. Trabajo con Diego, creo que la experiencia ha sido más productiva para él, que sacó conocimiento de mí que yo hacia él. ¡Oh, esto me encanta! Ok, juega con tu pelo, juega con tu pelo, juega con tu pelo. Así, juega con tu pelo. Eso, así. Quería algo dramático, algo diferente. Al final traté de ayudarme a mí. Ni Luigi se me acercara tanto, ni Edgar se me mantuviera tan cerca. Todos trabajaron en su propia manera, se arriesgaron con un reto que la verdad no fue nada fácil. Y escogí como ganador o ganadora a Luigi. ¡Muy bien! Segundo lugar para Chris. Tercer lugar, el señor Abdul. Y cuarto lugar, Edgar Serrano. Felicidades. Ya se está acercando la final y en los primeros lugares me gustaría verme a mí. Yo me quiero ver a mí ganando. Entre los primeros lugares, a pesar que desde un principio me gustaba ver a Roberto, creo que Chris le está haciendo bastante competencia y entre ellos dos podría estar los competidores más fuertes de este reto en cuanto a sus puntajes hoy en día. Y Néstor, estamos peleando el tercer lugar, así que agárrate que vamos tú y yo, ¿oíste? Hey Luigi, te admiro mucho. La verdad que me gusta mucho tu fotografía desde que empezamos, pero si nos enfrentamos, te voy a ganar. Yo veo en primer lugar en Photo Challenge a Chris. Tú tienes demasiado talento, tienes demasiado, demasiado talento. No tienes idea. Te admiro como persona, te admiro como fotógrafo y espero que ganes. Bueno, yo visualizo a Luigi como el ganador porque él es increíble, me parece un increíble fotógrafo, tiene una técnica profesional, tiene tanto talento que en verdad se lo merece. Por un lado está Roberto, que de verdad siento que un pelador se lo merece, dando la talla aquí en el programa y también Luigi. Están haciendo un buen trabajo, de verdad los dos, me gustaría que alguno de los dos ganara. Te quiero Luigi. Luigi, te deseo lo mejor compa. Sé que no estás de primero, pero yo voy a ti. Está difícil la competencia, pero la persona que yo siento que se lo merece ha sido Roberto. Bueno, él ha ido ganando muchos retos y quizás lo merece él. No me atrevería ni siquiera a decir quién podría o cómo quedarían todos, pero sí les puedo decir algo y se lo puedo asegurar. Voy a hacer todo, todo, mis técnicas, todo para hasta final quedar en primer lugar. Bienvenidos al último capítulo de este primer gran megaproyecto digital, Photo Challenge. En esta primera temporada los ocho participantes han aprendido y puesto en práctica todos sus conocimientos y técnicas referente a fotografía. Veamos ahora cómo va la tabla de puntuación acumulada. Primer lugar, Chris Gutiérrez con 20 puntos. En el segundo lugar tenemos a Roberto Saavedra con 18 puntos. En el tercer puesto tenemos un empate con el señor Luis Juárez y Néstor Ibarra, ambos con 14 puntos. En el quinto lugar tenemos a Edgar Serrano con 13 puntos. Sexto lugar, Boris Meléndez con 12 puntos. En el séptimo lugar, Diego Echevres con 11. Y en el octavo lugar, el señor Abdul James de la Ciudad de Colón con 10 puntos. Semanas atrás le dimos la oportunidad a nuestros seguidores para que le dieran puntos extras a las fotos de los participantes colocadas en telemetro.com. Veamos cómo quedó el cuadro de votación. Ya conocimos el total final del puntaje acumulado hasta el día de hoy. Ahora le damos la bienvenida a los ocho participantes de esta primera temporada de Photo Challenge. Néstor Ibarra Edgar Serrano Boris Meléndez Luigi Juárez Abdul James Diego Echevres Roberto Saavedra y Cris Gutiérrez Ya están abiertas las inscripciones para los concursos de arte Banconal 2020. Pintura, fotografía, escultura y video. Son más de 25 mil balboas en premios. Busca las bases en www.banconal.com.pa-concursos Hoy tendrán que realizar un reto complicado e inesperado. Luigi Juárez, por ser el ganador de los retos de la semana pasada, tuvo la oportunidad de armar los grupos de trabajo. La mayoría de ellos no se imaginaban lo que les esperaba. Bueno chicos, bienvenidos a la gran final. Hoy es un día importante y tenemos varios anuncios. Punto número uno en el reto de la gran final de Photo Challenge. Las fotografías se van a evaluar individualmente. El ganador de la semana pasada, el señor Luigi Juárez, va a tener en sus manos la oportunidad y la potestad de armar los equipos de trabajo. Los equipos van a ser de cuatro. Así que te toca elegir a tus tres compañeros y automáticamente queda armado el otro equipo. Mi equipo, quiero a Edgar, Abdul, Cris. Y por supuesto el otro equipo queda conformado por Boris, Diego, Roberto y Néstor. Bueno, cada uno va a tener 20 minutos de tiempo y también van a tener que trabajar juntos con sus compañeros de equipo. Ya sea para asistentes de fotografía, ya sea para modelos, para lo que sea que vayan a hacer, van a tener que trabajar con los compañeros de su equipo. Para la gran final le tenemos una sorpresa preparada. La parte en la que ya le hemos anunciado. Uno de los elementos más complicados para fotografiar a lo largo de mi experiencia ha sido siempre el líquido. Van a tener el reto de hoy, tener que utilizar estos tres elementos. No están obligados, a diferencia de los retos anteriores, a escoger solamente uno por equipo. Pueden utilizar el que quiera cada uno. Tenemos aceite, tenemos pintura y por supuesto no podía faltar el agua. Piensen creativamente, denlo en todo, porque esta es la final. Esto es Photo Challenge, chicos. De lujo tendrán hoy la ardua tarea de evaluar el trabajo fotográfico de nuestros participantes. Soy el maestro Pipón. Sé que muchas personas me conocerán por el ámbito musical, pero les cuento que yo desde el año 2000 compré una cámara fotográfica de películas y a punta de ensayo y error y tutoriales llegué a dominarla, gracias a Dios, y poder hacer trabajos, muchos trabajos que tenían que ver con publicidad. En el año 2008 me destaque a través de una galería que hice de desnudos artísticos, lo cual se podría decir que me colocó dentro del nicho de los desnudos aquí en Panamá. Y bueno, al día de hoy estoy cumpliendo 20 años, 20 felices años de estar haciendo fotografía y es un mundo en el que pretendo seguir hasta el fin de los días. Yo soy Marco Voces y hace más de 14 años descubrí que mi pasión es la fotografía. Durante mi recorrido fotográfico la verdad he tenido la oportunidad no solamente de hacer fotografía fija, sino también video. Lo que más disfruto de todo esto es que hay muchas experiencias y muchos entornos y ambientes en donde tú te puedes desarrollar por medio de la fotografía. Y mi principal premio es haberlo descubierto, porque realmente me puedo despertar a las 3, 4 de la madrugada para salir a hacer una sesión de fotos y estar 12 horas trabajando y lo disfruto porque realmente es mi pasión. ¿Qué trae felicidad a todos? La caja grande, eligiendo 4 Macombos y hasta el postre. Pídelo por Mac Delivery o por AutoMac. Hoy, por ser la final de Photo Challenge, tenemos un sistema de evaluación un tanto diferente al resto de los capítulos anteriores. Chicos, vamos a respetar siempre el esquema de puntuación de Photo Challenge, que va de 5 a 2 puntos. La evaluación va a ser individual. No van a estar compitiendo solamente en pareja, sino que van a competir contra todos. Se va a evaluar desde la mejor foto hasta la última foto. Del puesto número 1 al puesto número 8. A los dos primeros lugares, al primer lugar y al segundo lugar, se le va a otorgar 5 puntos, el puntaje máximo que se entrega en Photo Challenge. Al tercer y cuarto lugar, se le va a otorgar 4 puntos. Al quinto y sexto lugar, 3 puntos. Y por supuesto, al séptimo y octavo lugar, 2 puntos. Al final, el que tenga más puntos a lo largo de los 8 programas, por supuesto, será el ganador y el campeón de Photo Challenge. Una vez ya dicho esto, procedamos a ver al grupo número 1. Todos en A, en A3. Varías. No necesitas la misma fuerza en todos. Yo estoy ansioso, quiero ver qué va a suceder. De eso te estoy hablando, de eso te estoy hablando. Esta es la final, esta es la final. No hay mañana, no hay. Allá va esa vaina. O sea, eres como la B de Vendetta. Juanito, tú no puedes estar sonreído, tienes que estar serio, duro. Parece una Tortuga Ninja. Ey, ¿qué es lo que es? Eso es como Rafael. Tienes 3 luces, ¿segura? Uno menos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál me aconseja? No sé. Esta pues, ya. Oh, fío. Te estoy diciendo que hay talentos ocultos en este grupo. Y esa vaina allá atrás. Es como un Diablo Congo de Colón. De nuevo. Oh. ¡Está abriendo, está abriendo! No sé qué era lo que era pasar. Una vez que estés golpeando hacia el piso. Uno, dos y tres. Mi modelo, yo utilicé a Dool, porque él era una persona con fuerza, con bastantes músculos. Así que yo lo aproveché para hacer unas fotos así con bastante fuerza. Le vas a echar un poquitito que caiga por aquí. Pero un poquito, una gota. Porque se le está derritiendo. Ah, que se le está derritiendo. Una hora de arte es lo que está saliendo ahí. Hazme una cara como de furia, así. Eso, ya. ¡Parao, parao! Eso está cool. Dale, va, eh. Se venía. ¡Pretty como salpicando agua, mira! Dos. ¡Ah! Y falta esa, la de la salpicadera. Atrás. Uno. Dale el bebé. Dos. Tres. Quería splash. Pero a la vez no quería mojarlos tantos a ellos, así que no pude hacer tanto splash. Usé bastantes flashes y expresiones, más que nada. ¿Va a usar dos de este lado? No. ¿Este no? Sí, dos. Ese es por el frente. ¿Me quita la mano y está en la mano del otro? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Atul, utiliza a su asistente. ¿Tú tienes que estar...? Eh, bájamelo, las luces. ¡Eso! ¡Puérame esa llanta, por favor, que está allá! ¡Chuzo, llanta y todo! ¡Cool! Pon la de la de color, allá. ¡Prueba tus luces primero, Atul! ¿Eso es lo que voy a hacer? ¿Cómo la llanta? Atrás, adelante. No, 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 parate, se la vas a estirar de atrás hacia adelante. O sea, que le revienta la espalda. Aquí sí pegan los cachos. Que le vayan a manchar o a dañar las luces. ¡Oye, oye! ¡Adurni está viendo las poses! Así como que te fuiste a la ganadora. ¡Un, dos, tres! Chris como modelo fue espectacular, ella muy expresiva, enérgica, y eso es lo que buscaba en la fotografía. Usé una composición arriesgada a cuatro luces, tratando de buscar algo diferente. Es el último reto, tenía que darlo con todo para ver si puedo subir un poco más en la tabla. Ok, todos los flashes, me lo ponen uno en cada esquina, por favor, los cuatro. Miren, yo voy a disparar de allá hacia allá. Interesante propuesta, vas a utilizar un fondo diferente, ¿eh? O sea, lo que viene no es bueno para ti, Edgar. Ok, no es bueno, o sea, como cual constructor viene con una lámina como de Playwood. Es el último, vio todo lo que hicieron sus compañeros y ahora quiere tomar otro camino totalmente distinto. ¿Qué apertura estás tirando? 7.1, por eso agarramos todas las gotas de agua. Ahí lo puedo abrir, te vayas un poquito más y así no esfuerzas más en los flashes. Ponte de frente, cruza los pies así. No te caes, ya que te manes más el modelo. Baja un poquito tu pierna izquierda. El pie en punta, el pie en punta, Edgar. Uno, uno, dos, tres. Al principio un poco asustado porque no nos dijeron que había que bañarnos prácticamente o que el implemento era agua, pinturas, aceite. Pero después comprendí que siempre tienes que ir dispuesto a darlo todo por el todo cuando vas a hacer una foto. Ya yo no sé, ni que esperar de crimen ya. Bien, empiezan a echarme la pintura, pues. Todas, todas. Está usando una técnica bastante arriesgada porque se va a hacer la foto ella misma. Pecho, pecho, pecho. Eso, ahí. Bloquea, enfoca, lo pones en manual acá en el lente y ya no se mueve ese foco. Es que está duro, está duro. Dale Cris que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Otra de una vez, otra de una vez. ¿De una vez? No me gusta, solo salió el amarillo. ¿Quién fue el único que lo hizo en él? Vamos. Cinco, digo, ya empezó. Vivo, atentos, 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 muchachos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cris, te quedan 30 segundos, Fred. Una última, una última. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, Cris, que todavía te queda ahí para un shot más. Miren el flash aquí, cuando ya, cuando para, ya le tiran. Va. Me siento muy segura porque estoy al principio de la fila. Me siento segura de mi foto ya que tiene significado. Quizás no es la mejor técnica, pero tiene bastante significado. Ahora, mojeme un poquito aquí el suelo y tú te quitas un poquito, te quitas esto y te sientas. Tú sabes que da un poquitito de aceite para mezclar eso. Un poquito, ya estás mojada. Siéntate y haces splash. Es que le mata a alguien. Él va a eliminar a Cris, como sea. Te pones un poquito de aceite aquí, para que brilles. Pero no me come, Pacolón. Cuidado, échate para adelante, échate para adelante, échate para adelante. Así me miento como estás, me vas a mirar con furia y haces en el charco. Furia, furia. Furia. Uno, dos, tres. Un poquito más de agua. Ey, échale agua, lo que es asistente. Asistente, de colores, de colores. Te hace falta dos minutos. Échale ahí, échale. 30 segundos. Guarda para ti, Luigi. Uno, colecciona. Uno, dos, tres. Una experiencia totalmente nueva. Siempre había visto fotos por ahí en las redes, en el internet. Pero no es nada fácil. Es divertido, hay que tener paciencia, hay que saber agarrar el momento adecuado. Pero es una experiencia muy divertida, la verdad. Avisas. Va. Vamos a ponerle... Te vas a caer. Muñado, preen. Te vas a caer vivo. Adelante no caiga, porque ahí hay aceite. ¿Cómo se encuentran los ayudantes ahí atrás? Aburrido. Aburrido. Muy bien. Ey, ey, ey. Calma, calma. Yo siento que alguien va a salir lesionado. Pero el high speed tú lo pones en el trigger, ¿verdad? Es correcto. El high speed lo activa desde... El high speed tú lo pones en el trigger. El high speed lo activa desde el trigger. Uno, dos, tres. ¡Cala bestia! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ganó. Ya ganó. ¡Apagá y vámonos! Se llama eso. Pájé, pájé. Creo que sabe que es un fotón. Chris, ¿por qué no...? Ahora no me hace un... Menta. O sea, la abres y la dejas caer. Dale. ¡Ah! Estás mojándonos. ¿Tiramos? Sí, está tirando. Uno, dos, tres. Bien, Abdul. Nunca me esperé encontrarme con esta situación. La cual tuvimos que involucrarnos con nuestro atuendo. Tener que mojarnos, ensuciarnos. A la verdad fue algo inesperado. Empezaste a decir que es cool, Edgar. Dije, ah, suave, que no, que en el piso... Yo dije que es suavecito para que... Sí, sí, sí. Ya después ya... Literalmente te la echo en la cara. Luis es el que más tiempo ha gastado preparando su foto. Espero que esto no le pase factura. A la cara. Y abre la boca. Uno, dos, tres. Yo siento que esta vez el jurado tiene que olvidarse de un poco de reglas de encuadre y de esto y lo otro. Y simplemente tomar la foto como de la parte creativa, divertida. Y sea un poquito más como artístico en general. Y no limitarse a tantas reglas de fotografía estándares. Uno, dos, tres. Y tú pensás que este tío ahí limpio. Comparte tus momentos con Super Pack que te da ilimidata y minutos ilimitados a Claro por 5 balboas. Marca asterisco 1, 2, 3, numeral CENT. O visita miclaro.com.pa. ¡Claro! Ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Photo Challenge con los integrantes del grupo número uno. Y por supuesto con uno de nuestros jurados invitados, el señor Marco Oses. Bienvenido Marco a Photo Challenge. Vamos a proceder a realizar la evaluación. Como saben, la evaluación y el puntaje va a ser individual. Pero por supuesto tuvieron que trabajar en equipo. Vamos a ver la primera fotografía del día de hoy, que es la de nuestra amiga Cris. Muy interesante, Cris. Vimos en el reto que tú misma tomaste la decisión de fotografiarte. Para este reto final quise hacer algo que no se había usado antes, que era el autorretrato. Y también que nadie se conoce más que uno se conoce a sí mismo. Y eso fue lo que yo quise detallar ahí. También obviamente expresa toda mi actitud. Yo tengo una actitud explosiva, eléctrica, pero a la misma vez balanceada a la hora de completar mis metas. Y también la razón que me hizo salir más de mi comfort zone fue quitarme la camisa. O sea, algo que nunca había hecho en mi vida y yo lo di todo, lo di todo por la final. Pero era la final, lo diste todo, no dejaste nada. Sí. Muy bien, eso es lo que se quiere para una final. A mí me gusta de esta fotografía, tal cual como Cris lo mencionó, el balance. Porque si tú te fijas aquí rápidamente, mira qué bien utilizada tiene ella aquí la regla de los tercios. La regla de los tercios. Una cosa hermosa. Aquí está el peso de este lado. Me encanta cómo está bien centrada. Me encanta cómo utilizó la línea. O sea, de esta foto me encanta mucho el balance. Y bueno, obviamente también hay que rescatar que fue un autorretrato. Como bien lo menciona Marcos, el tema de colocar esta línea, que para los efectos de nosotros sería como la línea horizonte en este plano, la verdad que le aporta mucho dinamismo, mucho equilibrio, muchísimo balance. Otro aspecto a destacar, Marco, de esta fotografía. Me gusta mucho que está bien enfocada. Acá el tema de utilizar líquidos, pinturas y demás requiere evidentemente que haya una buena captura, una buena apertura. Y se nota que estuvo bien planteada. Aquí se ve ella claramente. Se ven acá también los destellos de pintura. Mira qué bonita se ve esta línea de pintura y totalmente enfocada. Así que me parece que la foto está bien llevada a cabo. Ok, muy bien, buen trabajo. La verdad, insisto, yo espero que esto al final no te pase de factura. El tema de decir me voy a autofotografiar con un trípode. ¡Wow! Al final me destacó por ser original. Es complicado y creo que al final has sido tú durante todo el programa y eso al final es lo que estamos viendo el día de hoy. Felicidades por esa fotografía. Me sentí muy orgullosa de mi foto para este proyecto final, ya que fue un atorretrato y no pude haber imaginado otra foto mejor que culminara todo mi trayecto a lo largo de este Photo Challenge. Sentí que avancé bastante, me siento más segura de mí misma, de mi cuerpo en sí y también que tú no necesitas ser una modelo para poder mostrar tu esencia. Edgar, cuéntanos sobre esta fotografía. Vimos en el reto que intentaste varias cosas y al final tenemos esta como tu foto de la final de Photo Challenge. Correcto, mira, en esta foto yo quería expresar enojo, rabia, ira. Creo que todos en la vida en algún momento hemos expresado o tenido ese sentimiento y nos podríamos ver en esa captura. Una fotografía bien dinámica, el movimiento bien captado. Si podemos ver acá este momento exacto de la fotografía es, me parece, el que le da la fortaleza a la foto. Algo que a mí me llama la atención y que podría ser quizás una crítica constructiva desde mi punto de vista es que siento que el peso de la foto se fue totalmente hacia abajo y esta parte de acá, este aire de acá arriba como que siento que pudo haber estado un poquito más balanceado. Pero aparte de eso, me gusta la expresión de la fuerza, me gusta también el desenfoque que lograste en el primer plano, que le da obviamente el protagonismo acá a lo que está ocurriendo y a ese manotazo y la salpicada de la pintura. Pero una buena foto, una buena expresión también. Acá la dirección es bien importante. Yo la verdad, tomando en cuenta lo que tú mismo mencionabas acerca de querer captar esa esencia, ese ese sentimiento de ira, de rabia que Chris pues fabulosamente lo plasmó a través de tu dirección, yo hubiese tal vez matado esta luz del fondo. Yo hubiese puesto tal vez, con temas de iluminación, el fondo un poquito más oscuro y así sacó esa esa frustración, ese aire un poquito más legible visualmente. Pero ojo, son tonterías, son detallitos, la verdad que la foto está está buena, es un buen trabajo. Yo espero que sea suficiente para, como foto final mejor dicho, de Photo Challenge. Gracias Edgar. Bueno, los comentarios del día de hoy me gustaron, solamente tuve un error que tenía mucho aire la foto arriba. La foto me gustó, expresaba bastante, el reto me encantó también. Y esta es la del señor Luis Juárez. Luis, aquí vemos a un Edgar Serrano distinto. Edgar muy poco sonríe de esta forma, Edgar siempre está serio, pero aquí tú lo llevaste a esto, él no quería mojarse mucho. Cuéntanos, ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Bueno, desde un principio cuando nos dijeron que el reto era con líquidos y que involucraba compartir tal vez el escenario con un compañero como modelo, muchas cosas pasaron por la cabeza. Un poquito de nerviosismo porque era ropa que se iba a ensuciar, pero al final creo que entendimos bien que cuando vas a tomar una foto tienes que ir y darlo todo por el todo. Entonces en esta foto específicamente vemos a un Edgar alegre, diferente como lo mencionas tú, explosión de colores por todas partes. Es como cute. Se ve como un flow tipo urbano con arte y bien explosivo, bien colorido. La mayor del tiempo me la pasé buscando props, me fui por toda la galera que teníamos y encontré tres paneles negros, los puse de fondo, la llanta creo que le da un toquecito de iluminación bien interesante al fondo y pues un paraguas que estaba por ahí malparado. Venga, este mismo es Villa, aguacero de líquidos por todos lados. Marco, vemos colores, vemos encuadres, vemos muchas cosas de esta fotografía. ¿Qué te parece? Me encanta la decisión de que el fondo fuese totalmente negro. Así es. Porque ahí es donde se resaltan realmente los colores que estás utilizando. Mira con qué claridad se distingue el rosado por acá, el amarillo por acá, el verde aquí, violeta por acá abajo. O sea, son colores que se saltan a la vista de una manera muy fácil. Me parece que la propuesta de colocar el fondo negro fue una idea fantástica. Me gusta la expresión de él, se ve sumamente contento, una foto, ¿sabes? Agradable. ¿Qué notas feliz con un aguacero de tantos colores? No, pero digo, imagínate, no es fácil estar contento con toda la salpicadura que te está cayendo en ese momento. Y ahí ya había recibido cualquier cantidad de pintura en la cara que le habían aventado. O sea, ya la estaban tripeando en este punto de la foto. Fue la única foto que pude salvar porque le dije a Cris, tú sabes que en el momento de tomar la foto, tú hablas y tu cerebro dice lo que mejor piensan. Yo, Cris, échale buca agua, échale agua en la cara, literalmente. Cris sacó un poquito de esa ira y la reventó en la cara. Oye, se la he echado en toda la cara y fue la única foto que pude rescatar con los ojos abiertos. No, pero mira qué bonita porque esto parecía inclusive como una especie como de ola, ¿sabes? Me sirvió hasta un leading line. Este movimiento me gusta mucho. Que crea la pintura con la luz del paraguas. La verdad que una foto muy, muy, muy bonita. Y vemos, Marcos, que esta sí está relativamente mejor equilibrada, por así decirlo. Sí. En tema de proporción dentro de la imagen. Exactamente. Aquí medio a lo cavernícola. Línea a los tercios. Ahí, más o menos. Miren cuánto peso hay aquí. Pero balanceamos acá. Sí, aquí donde está el punto, ¿no? Y esto conecta todo. O sea, es muy bonito. Es muy bonito, me parece, lo que ocurrió con la foto. Y principalmente, vuelvo y recalco. La decisión de poner este fondo negro hace que todo sea más protagónico al frente. Yo la verdad es que yo te diría incluso que hasta el tema de la llanta pudo haber estado o pudo no haber estado y no pasaba absolutamente nada con la foto. Creo que el tema está en el modelo. Gracias a él. Esa sonrisa espectacular. La recordaremos siempre. Esto, pero muy buen trabajo a final de cuentas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy, muy a gusto con los comentarios del jurado. Siento que vieron más la parte creativa, lo que hicimos con los líquidos, con lo que creamos, con lo que tenemos en la mano. Y también evaluaron, o sea, simultáneamente la composición de la fotografía en sí. Esa combinación creo que estuvo muy buena. Me gustó mucho de la manera que calificaron el día de hoy. Muy buenos comentarios y algunos tips para mejorar ciertas cosas también. Nos queda una fotografía más para revisar y es la del señor Abdul James. Una foto explosiva. Cuéntanos, Abdul, acerca de esta fotografía. Cuando nos dijeron que el reto era fotografiar a nuestros compañeros y era colores. Exactamente eso era lo que buscaba, explosión de colores. Eso fue la instrucción que le di a mi compañero cuando estábamos recogiendo los propios. Cuestiones que yo quería que los colores chocaran en la espalda de Chris. Explosión. Y quería captar ese momento, la explosión. La instrucción que le di a Chris fue de que fuera expresiva, que me diera algo de lo que es ella misma. Ahí está. Y ahí está, Chris. Cuéntanos, Marco, acerca de esta fotografía. ¿Qué te parece? Te voy a decir varias cosas que me gustan en esta fotografía. Si esa fotografía la ves en comparación a las demás, es una de las fotografías que te llaman la atención. El ojo se va para allá. Sí, el ojo inmediatamente se ve atraído hacia esta fotografía. Puede ser por el contraste. El contraste que utilizaste al iluminar. Tenemos un backlight del lado de acá que le llega directamente a la silueta. Del otro lado hay otra luz también que está dejando esta zona oscura que crea un contraste bien fuerte. Eso le da fortaleza a la foto. Aparte, también me gusta mucho, en general, cómo se ve ella. La pose, la dirección, la misma pintura que está por todas partes. Ya no te lleva a un fondo negro oscuro o blanco. No, te lleva a un fondo de colores difuso, pero lamentablemente no se ve enfocado. O sea, tiene cierto foco, pero si tú la ves realmente de cerca, que es lo que necesitas ver a la protagonista, te vas a dar cuenta de que ella no está en foco. Quizás era algo que querías lograr, pero si querías lograr esa sensación de movimiento, lograrla con las gotas. Pero siempre tu modelo tiene que tener, por lo menos, los ojos bien enfocados. Es que era una foto de movimiento, ella se estaba moviendo. Pero siempre tiene que haber enfoque en sujeto principal, tiene que ser, me parece a mí, que los ojos, las gotas pueden moverse, el cuerpo puede moverse, pero el rostro se tiene que ver. A menos que toda la foto sea desenfocada y tú no me muestres que tú enfocaste aquí sin necesidad. Si toda la foto hubiese sido desenfocada y esa era tu propuesta, yo te la compro. Pero esto aquí delata que hubo algún tipo de fallo en el cálculo. Yo lo que percibo que te falló fue que moviste la cámara, tú te estabas moviendo. Siento que hubo algo de trepidación en el movimiento. Tal vez no en el tema de la apertura, porque lo que pasa es que sí es evidente que el foco está por acá. Pero también percibo un poquito de movimiento tuyo al momento de hacer la fotografía. Por eso es importante tratar de usar estas técnicas antitrepidación, antimovimiento al momento de capturar la fotografía, aguantar la respiración, pegarte la cámara al cuerpo. Porque cuando uno está en estas posiciones, que creo que más o menos como tú la tomas, uno tiende mucho a moverse. Y más cuando estás en estrés, en movimiento, como estábamos nosotros o como estábamos ustedes, mejor dicho, tiendes a mandar ese movimiento de tu cuerpo a la cámara. Y sucede esto. Como dijo Marco, la verdad es que cuando tú ves las fotos en vista previa, en un grupo, la vista se va para allá. ¡Bum! Brutal esa foto. Hay una explosión y sigue el mensaje de energía está en esta fotografía. Pero cuando vamos al detalle, como dice Marco, vamos a ampliarla, vamos a revisar, nos damos cuenta de estos detallitos que como que nos ponen tristes. Sí, sí, porque es una muy, muy, muy buena foto. Entonces queda la duda, si fue realmente la velocidad de obturación porque estás usando dos flashes. Así es. En teoría no deberías tener problemas con la velocidad. Entonces pudo haber sido un tema del enfoque o precisamente un movimiento al momento de disparar. Así es. La verdad que insiste, o sea, la foto creo que habla por sí sola. Muy buena. La dirección inclusive que le está bajando a Cris. Ya quedó comprobado que Cris no solamente es buena fotógrafa, sino también buena modelo. Sí, parece una rockstar. O sea, tú la quieres rockstar, la quieres brava, la quieres cobirza. Tú dile y ella lo hace. Me parece un par de colores. Así que esto. Pero bueno, creo que al final, Marco, el mensaje es que la foto sigue siendo una muy buena foto. Muy buena. Muy poderosa. Muy buena, muy buena. De hecho, de hecho, yo muy irratamente, si hubiese sido tú y hubiese estado en tu caso, yo hubiese recortado esta parte para que no se notara un enfoque acá abajo. Y ya se ve todo. Y ya queda como que la foto la hice con movimiento. Brutal. Esa era mi intención, que la foto tuviese movimiento y ya no había nada que decir. Bueno, mi evaluación siento que fue buena. La primera impresión de todo fue brutal. Pero bueno, por un error técnico en el enfoque, fue cuando pudo tener mejor puntuación. Han hecho muy buen trabajo, tomaron sus riesgos, fueron a darlo todo. Vamos a ver qué les pasa factura y qué no. Recuerden que estamos en la final de Photo Challenge. Vamos a continuación a ver a los integrantes del grupo número 2. La primera vez en el programa que vamos a ver al señor Néstor con el cabello suelto. ¡Mira esa vaina! ¡Mira eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Echa, eres como Tarzán, hermano. Ponte ahí, métete la rueda. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Sal de la rueda, ajá. Ahora vamos a empezar a tirar pintura desde aquí. ¿Qué pasó? Yo no sabía que Néstor te caiga mal. Ponme la mano aquí al frente como si... Como el aro, el aro. Exacto, así. ¡El aro! Exacto, así mismo, así mismo, ahí va. Ahí ya. El aro es famoso. No sé si es famoso o bien. Trata de hacerlo desde arriba, que le caiga así todo. Uno, dos, tres. Yo apenas vi el pelo de Néstor. Él tiene el pelo largo, pero nunca se lo suelta. Entonces yo dije, ¿por qué no te lo sueltas si hacemos algo siniestro? Algo así que llama la atención. Ya que es la última foto que voy a hacer y quería irme a lo mil. Quería irme, que la gente recordara esa foto. Y tú, Néstor, mírame y hazme algo siniestro. Así como la niña del aro. Todo el mundo piensa que era la niña del aro. Y mi foto me gustó bastante por eso. Párate aquí, ve. Párate aquí mejor. Párate aquí. Ahí. Ahí, ahí es. Tirando para allá. Vas a tener el mejor juego de lo que has tenido en tu vida. Recto, recto. Aquí. Hay que hacerte como una obra de arte, Diego. Ahí, ahí. Eso. Ahí, ahí es. Perfecto. Bájalo, bájalo hacia abajo. ¡Bájalo hacia abajo! Tirale el aceite. ¿Así? Sí. Este va a echarle aceite a Boris. Aceite, dale por ahí. Delicado, delicado. Esa mezcla. Al pelo no, al pelo no. Al cuerpo. ¡Ey! ¿Qué pasó con tu pintura? ¡Ey! Yo no te voy a embatumar. Embatúrate tú mismo. ¡Embatúrate tú mismo! Vigo, con tu cámara, la producción de Photo Challenge no está a ser responsable. Bueno chicos, Roberto los acaba de dejar sin ojos para el resto del equipo. ¡Ey! Mete la barriga un poquito y hace. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. La boca, así, mirame. ¡Epa! Brutal. Vamos otra. Que tu cuerpo quede aquí. ¡Poder! Como una bestia salvaje. Uno, dos, tres. ¡Eso es! ¡Eso es! La técnica que más utilicé fue la que me gusta a mí, que es un splash, tipo art attack y demás. También el juego de las luces, uno atrás, uno adelante para que iluminara al sujeto. y a la vez, la pisada. La pisada fue la que hizo el boom. Trata de llevarlo para allá, para allá. Hazme un charco de eso allí. Tú te vas a acostar en el piso con la cara sobre eso. Quiero un reflejo tuyo en eso. ¡Ay no! ¡Me va a caer! No te caiga. ¡Pega la cara! ¡Pega la cara! Pega la cara. Pero quiero una cara artística. ¿Cómo? ¡Es una cara artística! ¡Yo no sé! Así es como usted me dijiste que funciona una cara artística. ¿Yo? Meditabundo. Pensando, ¿cómo rayos quedaste en esto? Ese fondo me está saliendo blanco, totalmente blanco. ¿Él lo quiere negro? Claro, pero aquí tienes que controlarlo, bro. Una cara, relajado, relajado. Está divirtiéndote un poquito ahí, un charquito. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Guau! No, 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 no. Ok, 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 ya. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, así mismo. Más sensual. Abre la boca un poquito. No, no, no. Mírame, mírame, mírame. Respira por la boca. Abre la boca. Abre los labios. Diego lo hizo increíble. La verdad es que lamentablemente la primera idea del reflejo no cuajó. No puede sacar el reflejo, pero creo que Diego lo hizo bastante bien. A pesar de un poquito las risas ahí, me gustaba cuando ponía la cara seria, de verdad. Se metía en el personaje, me gustaba cómo quedaba. Espérate, que tú también vas a modelar. ¿Dónde estás? ¡Yo! No, no. Diego. Diego. Ey, qué disposición aquí te hace suéter tienen. Búscate la llanta. No, papi, no vas a poder comenzar, hermano. No, más ruedala, ruedala para acá. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Este man es un loco, demente. Este aquí. El parado va de este lado. Tú puedes cruzar las piernas. O hacer así, ¿ves? Ajá, entonces lo que tú tienes que hacer es que tienes que tirar la llanta y tienes que venir atrás como correteándola. Tú le vas a tirar agua a ellos desde arriba. Esa es tuya, como que tú estás tomándote eso. Un, dos, tres. Diego, dos, tres. Hay un problema serio de ritmo en tu vida, güey. En el reto de hoy traté de hacer algo diferente. La verdad es que no tenía mucha idea cuando llegué de qué hacer. Pero traté de abrir la mente y traté de hacer algo diferente que los demás estaban haciendo. Y yo traté como de componer un poquito, poner gente adelante, atrás, profundidad, iluminación. Vamos a ver. Ahora dale como que. ¡Aaah! Así, grita. ¡Aaah! Pero bravo, no te rías. ¡Bravo! Va, va, va. Espérate, va, va. Triunfo, esa fue épica, esa fue épica. Así, como. Ajá, ajá, ajá. Así, te voy a sacar la... Digo, te voy a matar. Ajá, eso. ¡Wow! ¡Wow! Ok. A ver, a ver, a ver. ¡Vaya la bestia! Dale, dale, dale. ¡No te muevas! ¿Qué te digo? Eso, 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 así. Así mismo. Eso, Néstor, así. Creepy, creepy. ¡Haya la bestia! ¿Das miedo, bro? Néstor, tú eres artista, Néstor. Hazme como qué. Hacia arriba, de qué. Así, exorcismo, de tan... Ajá, eso, 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 eso. ¡Aña la peste! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Estas me encantan. ¡Así, así! ¡Así como ven antes! Los brazos así. Los brazos así, ajá. Exacto, así. Cuidado que no cortes. Sí, estoy cortando. Fortaleza el encuadre y ya. Ahí tienes tu foto. ¡Una, dos y tres! Cuando me dijeron que íbamos a modelar entre nosotros, yo, la verdad, no me lo creía. Sobre todo porque mi grupo era... Boris, el Artis y Néstor. Y yo como que... ¿Qué vamos con esto? Pero fue súper, súper, súper divertido. La verdad, no perdí de divertirme tanto en este reto. Oh, las tortillas que mamaya ahí me da. ¿La cargo o qué? ¿La podéis cargar? Creo. Sí. Ey, si no hubiera sido por el micrófono me hubiera quedado un bóxer. Por lo más. Ahí. No, no lo cargues. Bájala. Del lado pintado. Del lado pintado. ¡Vivo! ¡Ey! Dale para atrás. Ahí. Se elimina, gente. Vayas así, ve. ¡Ay! Ya tengo otra idea. Eso, patealo para allá. Ya. Hoy es un buen día para hacer fotos. Uno. Dos. Tres. Eso es. No hice la foto para que alguien me diga, bueno, está bien o está mal. La verdad, yo la siento de aquí, del corazón. Hice lo que más me gusta, que es hacer clic. Amo mi cámara. Y yo creo que hicimos un buen match hoy. Súbete que se te ve la rabadilla. Ok. Vamos a hacer algo. Néstor, Boris, los tres. Y los tres. Quédense quietos. Uno, dos, tres. La mega joya. No. Tranquilo, Boris. No, no, espérate, Boris. Y te voy a coger mango a los santos, mira. Espalda con espalda. Pechito con pechito. Ajá. Ahí. Eso. Más acá, más al centro. Cuesta de tres. ¡Ay! ¡Yegos! ¿Cuál tomaste? Este es el último programa y el mejor. Me amo y los amo. Uno, tres. ¡Eso! Me sentí como niño regresando al kinder. Ideas locas, pintura, que chechere, que cayéndote el agua, todo manchado, todo sucio. En buen sentido de la palabra, revocado. Siéntate ahí. ¿Aceite? No. No, ok. Quiero poner un flash atrás. Ustedes dos quiero que se metan agua en la boca y van a escupir atrás de él. Pero quiero que el agua salga. No, 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 no. De verdad, de verdad. Por favor. Agua, agua, por favor. Hay agua por ahí. Yo creo sinceramente que a Boris le cayó algo de aceite dentro de la nariz. Mira una prueba primero. Y se ponchó. Vamos, rápido. Mírame, mírame, no importa, no importa. Vamos. Seriedad. Mírame. Ok. El pie atrás un poquito más ahí. En la cara, así. Drama sangre. Vamos. En la cara. Puedes ponerte en verdad así. Sí, sí, sí. No, no, no. De verdad, de verdad. Una mano aquí así. Pero mírame los dedos, por favor, Diego. Así, así. Pégatela, pégatela, Diego, por favor. Y zurra, así. Ya, ya, ya. Hasta ahí, hasta ahí. El otro lado también para que quede más parejo. Ponte la mano aquí. La otra esta. No, no, la otra. Lo mismo, lo mismo. Pero así. O sea, igual, como te pusiste esa. Como te pusiste esa. No, dale, dale, dale. Dale ahí, dale ahí. Ya, ya. Está parejo. Quiero una cara de loco. Quiero una cara así de loco, de verdad. Serio, serio. En el cuello, en el cuello. Ahora, por cierto, agarra pintura roja y tira hacia los hombros. Pintura roja, pintura roja. Corre, corre, corre. Que le caiga, que le caiga. Dale mientras la vamos tirando. Mientras la vamos tirando. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame a mí. Mira a él. Mira a él. Es como un hot dog. Parante, parante. Dos, tres. Echa cara de loco. No sé, no sé. ¿Qué más hay por ahí? No hay nada más para usar. Splash de agua. Lleguen eso con agua roja. 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 Dale, dale, dale. Aceite con agua roja también queda. Échale aceite. Échale aceite. Yo te ayudo. Vamos, vamos. Tome. ¡Aceite, espérate! ¡No, aceite! Quiero que lo tiren que explote atrás de él. Espérate, déjame probar algo. Ok. Sube la potencia a este. ¿A este? Sí, porque lo estoy alejando. Tiramos Splash. Ok, yo pienso que deberían tirárselo a él. Y reviente la espalda. Bueno, pues, que le tire y que reviente la espalda. Vale, vale. Grey, trame el aceite, por favor. Cuatro, tres. Rápido, rápido. Mírame, trame el aceite, por favor. Va. Rápido, rápido. Vamos. Va. Uno, dos, tres. Aquí está el aceite. Yo estudié arquitectura y siempre me ha gustado como contar una historia a través de lo que estoy mostrando y eso es lo que quise hacer. Transmití emociones y sensaciones. Yo nomás voy a decir Diego y cuento un, dos, tres. Diego, un, dos, tres. Ay, ya la vida. El agua demoró. No. Un, dos, tres. ¿Así o mejor la quieren? Pa' ver, pa' ver, pa' ver. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. Pa'lante, saco a vos. Mírense, gracias. Es como un mundo de locuras, ¿no? Es una fantasía de loco. Vamos de nuevo. Es una locura. Se ve interesante. Pero ya veremos qué dicen los jurados. Va. Gracias. Un, dos, ahora. Mirando para allá, así como. Ahí como esto. Allí, mira. Eso. Uno, dos, tres. Bueno, mi idea era utilizar un gran angular para dar la mayor dimensionalidad posible y traté como de expresar un, como una fantasía de locura, una fantasía de, 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 como de un manicomio. ¿Listo, Néstor? Sí. La revolución de la cámara llegó con el Galaxy S20. Su cámara de hasta 108 megapíxeles, zoom 100x y grabación de videos 8K. Ya disponible en Panamá y solo para fotógrafos de verdad. Bueno, ya vimos toda la locura que sucedió con los integrantes del grupo número dos. Ya se encuentran con nosotros aquí en el estudio de Photo Challenge. Y, por supuesto, la bienvenida a Maestro Pipón. Cristian, bienvenido a Photo Challenge. Muchas gracias, bro. Vamos a proceder a evaluar la primera fotografía del señor Diego Echeverris. Diego, tremenda fotografía. Creo que tuvieron una experiencia interesante al realizar este reto. Háblanos un poquito de esta foto y por qué no las muestras para la gran final de Photo Challenge. Ok. Como esta es la final de Photo Challenge, yo fui, bueno, vamos con todo. Yo apenas pensé en que tenía que tomar fotos a alguien de mi compañero. Fui por Néstor porque Néstor tiene una cualidad. No una cualidad, tiene el pelo. El pelo largo que lo diferencia y lo hace como que único, digo yo. Entonces, yo pensé cómo se vería ese pelo con pintura. Pero si le pongo pintura se va a ver feo. Pero entonces, ¿por qué no lo hago como si fuera algo terrorífico o algo con un significado? O sea, vamos a encontrar la belleza en lo terrorífico. La verdad que también, abogando por la regla... De los tercios. De los tercios. Siempre bien ponderada. Prácticamente donde debe estar enfocado pues el ojo, que es lo que nos lleva a la persona como tal. O sea, está clavado exactamente donde debía estar. Me gusta mucho el arco, la forma esta que da entre la llanta y la persona también, ¿no? Parece como una línea, esa áurea que le llaman, ¿no? Que uno hace la línea y queda ahí. El Fibonacci ese. Exacto, exactamente. Yo realmente, mira, yo soy muy vieja guardia en muchas cosas, ¿verdad? Y yo aprendí, o sea, en algún libro de publicidad o de algo por el estilo, que nosotros, los occidentales sobre todo, tenemos la costumbre de ver de esta forma. Yo, personalmente, ahora no te estoy haciendo una crítica, sino simplemente como yo hubiera hecho un flip de la foto desde el inicio de cuando yo la componía. Pero precisamente por lo que te acabo de decir, porque aprendí de esa manera y es un simple gusto personal. Por lo demás, creo que está súper bien enfocada. Me encanta que todo esto acá se haya ido totalmente a negro. Así es. Básicamente, no sabemos ni siquiera de dónde él está saliendo. O sea, él está emergiendo de la nada. De la misma profundidad. De la nada. Pero, obviamente, también todo ese arte dramático a lo oscuro hace que también los colores también se vean mucho más remarcados. Mira, la verdad, la verdad te lo digo esto. Diego, yo estoy sorprendido con tu foto. Y la verdad es que el tema del fondo oscuro, número uno, hace sobresalir los colores. Importante. Número dos, nos da ese toque de misterio. Exacto. Si te vas por esa línea, eso es lo que es. Y, número tres, algo que me parece muy interesante, que pudimos ver en el reto, fue la dirección que tú le dabas a tu modelo. Porque, inclusive, esta mano así media rara, en esa posición extraña, fue sugerencia del propio Diego para agregarle esa incomodidad, esa toma extraña a la imagen final. La verdad es que me parece una gran fotografía. Me atrevo a decir que de lo mejor que has presentado, Diego. Te felicito, desponchaste, te volviste loco. Buen trabajo. La verdad que nos gustó mucho tu fotografía a todos los jurados. La verdad que he sorprendido, quedé en shock, porque me dijeron tantas cosas buenas en mi foto, prácticamente no señalaron ningún error en mi foto. Lo único que me dijeron fue una perspectiva que tenía el jurado. Pero, después de eso, todo. O sea, me dijeron que hasta en la regla de los tercios, logré hacer un Fibonacci. O sea, un Fibonacci es un tipo de regla de tercios que se hace en la naturaleza. Lo hice sin saber, y lo hice. Y fue como que, wow, demasiado impactado y demasiado feliz. Vamos a ver ahora la siguiente foto del señor Roberto Sabero. No te perdures que yo me ríe. Pero es que esto es otra cosa. Me acuerdo lo que pasé en el reto. Y wow, o sea, cuéntame, Cristian. A ver Pipón, háblame esta fotografía. ¿Qué te parece? Técnicamente, para Sport Illustrated, creo que no... Es lo que es. Tú dices, yo lo veo un poquito aquí como que no... Ya falta un poquito más de... No, mentira, mentira. Es que las campañas están moviéndose a otro target. Ah, bueno, tú sabes. No sé, puede ser. No, no, vacilón, hermano, vacilón, respeto. No, realmente, la fotografía me gusta mucho por el tema del splash como tal, ¿verdad? Del punto este de la iluminación de atrás hacia adelante que hace que resalten todas las gotas y que hace que incluso... O sea, uno ve cómo se degrada, ¿no? De lo más claro de la luz. Así es. Y poco a poco se va agarrando la tonalidad. O sea, que eso le da mucha fuerza. Pareciera que fue una bomba que se tiró detrás de él y ahí mismo. Entonces, me gusta también mucho la actuación como tal. O sea, así sacó. O sea, y en el mismo momento en el que el splash queda así tan combinado. Yo te voy a decir una cosa. O sea, que eso sí lo sentí. También a veces son puntos personales, ¿no? Como le dije también a tu compañero. Yo evito mucho estos elementos, sobre todo cuando estás alrededor, digamos, de la cara. O sea, de los puntos más importantes, digamos, ¿no? Es lo único que de alguna forma se me dio aparte que yo en el caso hubiese ofrecido un poquito más de fondo versus lo que tenemos acá arriba. Exacto. Que lo siento un poquito como que ya aquí no hay mucho peso en la fotografía. Creo que yo hubiera hecho eso, ¿no? Lo hubiera recortado un poco, ya que no puedo recomponer acá, por lo menos hubiera cortado un poco arriba. Y equilibras más la fotografía. Se equilibra mucho más la fotografía y también es lo que le llaman fotografía con impacto, que dice que es más bien comprimir, apretarla, para que realmente quizás hubieras sacado un poquito más a tu compañero en la foto. Pero idealmente hablando, desde el punto de vista también de iluminación, sí te puedo decir que me gusta mucho. Esta luz que tienes acá, le hace la sombra aquí, le da profundidad. La idea del aceite. Me preguntaba mucho, ¿pero por qué le dejaste aceite en el cuerpo? Perdona que me ría, ¿no? Me acuerdo echando el aceite. La idea del aceite en el cuerpo era eso. Por ejemplo, si ves el brazo derecho sería, las dos partes de los brazos a la luz iluminar con el agua, que del lado de acá hay pintura, lógicamente el aceite va a hacer un brillo extra. Entonces, así se logró un poquito más un brillo extra sobre él y sobre su piel, en su rostro, ya que sí, intenté hacer como si fuera la edición pero con material natural. Excelente. Mira, la verdad que tu foto estaba brutal. Tuviste suerte parando el relajo y hablando en serio. Boris como modelo, o sea, lo dio todo. La verdad que hizo un gran esfuerzo. Para lo que están viendo en casa, él no solamente abrió la boca y ya. Exacto. Eso fue, gritó, explotó, se fue. Ahí hay flow. Bien dinámico y creo que se representa correctamente en la foto. Una cosa que la verdad que hiciste tú, que me llamó la atención que tus compañeros no lo hicieran prácticamente ninguno, fue que tú colocaste una luz de backlight, que es la luz que está atrás de él. Porque, obviamente, al trabajar con líquidos, al trabajar con pinturas, con este tipo de sustancias, con humo, eso sobresale muchísimo más y crea un efecto mucho más impactante a nivel visual. Solamente que yo, al momento de ver la foto, yo sí noté, ya que tenías tantos colores, o sea, tú le metes un morado, un rojo, no sé. O sea, hubiese sido, porque aquí quedó, aquí quedó muy intenso, que me gusta, por aquí quedó medio palidón. La verdad es que el tema del color resalta un montón. Y voy a echarle un morado, un rojo, yo no sé, para que termine de reventar. Porque la verdad es que, si bien es cierto, Boris fue un tremendo modelo, lo dirigiste muy bien. Sí, era un gorilón ahí, brillante. Pues yo estaba pensando en hall, yo lo estaba llevando más hall. Sí, 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 yo lo vi por esa línea también. Entonces, al final me parece una muy buena foto, un muy buen trabajo de equipo, chicos. Cristian, no es nada fácil trabajar con este tipo de elementos. No, no, en absoluto. Y agarrando momentos, porque tú sabes que... Peor todavía. Es un momento que hay que agarrar entre la dinámica del que está tirando los líquidos, más la dinámica de la persona que está haciendo la actuación. O sea, el timing es complicado la fotografía. No, la verdad que están muy, están brutales, de verdad. De por sí todas están muy brutales. Excelente, porque son cosas que ya conocía, pero estaba tan metido en la foto, tan centrado en la foto, que me gustó. Y todos, todos los aspectos que son cosas detrás del rostro, detrás del cuerpo de una persona, las pasé por alto. Pero son cositas que igual se van a seguir aprendiendo en el camino. Vamos a ver ahora la fotografía. Ahí está. Ok. Esto resultó ser un tremendo modelo, Fred. Este man empezó limpiecito, Cristian, y quedó en lo que vemos en este momento. Boris, háblame de esta foto. Fred, vi que hiciste como por quince minutos una foto que no salía. Y decidiste, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. A mí me gusta bastante contar una historia o mostrar algo a través de la fotografía. Siento que el arte te permite mucho expresarte. Yo perdí bastante tiempo, unos cinco más minutos tratando una foto que no me salió. Pero aquí se me ocurrió la idea de contar, lamentablemente, una situación que estamos viviendo hoy en día, a través de la pandemia, a través de, a veces, situaciones, ni siquiera por la pandemia, situaciones en tu vida que te abruman, te sientes rodeado, te sientes impresionado, así como se ve Diego rodeado por la pintura, y aún así hay un momento de calma. De calma dentro de toda la tormenta. Y me gustó mucho la expresión de Diego en el momento de cerrar los ojos. Si bien no tengo una conexión visual con él, siento que va más allá de algo así como extrasensorial, pues llegas a sentir lo que él quiere expresarte. Muy bien. Cabe destacar, Cristian, que en esta fotografía se utilizó, obviamente, la pintura, y utilizaron un spray de estos de aerosol, que la verdad le termina como de dar ese pequeño flare, sparkles en la foto, que la verdad que la vuelve interesante. ¿Qué te parece la fotografía, Cristian? Bueno, mira, realmente esta fotografía es bien impactante. O sea, y al igual yo soy músico también, al igual que la música, muchas veces una canción, por más que tenga una letra bastante clara, cada quien la interpreta a su manera. Así es. Esta foto da para que una persona la mire y cada uno piense que puede estar triste, que puede estar meditando, que puede estar conectándose con el Señor. O sea, la foto, la expresión como tal de verdad dice mucho, la expresión conjunto con la mano, con todo el momento, o sea, está súper lograda. Un comentario que, bueno, me lo voy a robar de mi compañero Marco Houses, es que él me decía que muy lindo el tema de que sea uniforme, pues, el tono, una sola tonalidad, ¿no? Que le da mucha, también le da mucha armonía. Ahora, te hago yo una pregunta porque esto sí me dejó intrigado. ¿Cómo lograste este tema de que, o sea, está bien iluminado aquí, pero tenemos como una circunferencia más oscura acá arriba? Es que yo tenía una luz atrás, un backlight que le estaba tirando en contraluz, que es lo que ayuda a que las luces que están, las gotas, que están donde se dan más brillantes, y de frente tenía otra luz iluminando que la tenía a más potencia de la de atrás. Sí, el backlight estaba como por esta altura. Entonces, el backlight, al tirar, asumo yo, hace la sombra de él aquí y para acá está reventando, ¿no? Que es lo que crea como esta manchita más oscura. Pero esto me encantó, o sea, esto, o sea, encima que... Matar ese fondo. O sea, sí, es como lo contrario que, por lo general, uno pretende hacer que esto te quede más brillante, ¿verdad? Correcto. Pero aquí, y dado la sensación... Oye, te hemos rayado toda la foto. Pero dada la sensación de lo que tú estás tratando de interpretar, ¿no? Yo siento que le añadió todavía mucho más. O sea, porque quedó como en ese momento y lo saca de alguna manera. Me gusta mucho el reflejo aquí de la luz también, cómo corta todo esto. O sea, la verdad que es una foto muy linda. Muy linda, parece un arte así muy bonito, de verdad. Boris, una pregunta. La pintura original que le estaban poniendo a Diego, esta fotografía, ¿de qué color era? Era morada, como un morado pastel. ¿No era roja? No, morado pastel. Ok, está bien. Te lo digo porque yo tal vez hubiese probado... Probé con rojo. Obviamente rojo siempre... Llama. Sí, llama muchísimo y tal vez se nos pierde, puede que sí, al intentarlo ver como sangriento. Pero, de repente, el nivel visual tal vez hubiese cambiado el impacto. Pero, ojo, o sea, ya es un costillo de tecnicismo, tontería, inclusive gustos propios. Porque, la verdad, la foto está bastante buena. Creo que dentro del relajo, del vacilón que había, porque, o sea, ojo, Cristian. Aquí estábamos muerto la risa con este asunto. O sea, el reto fue sumamente divertido. Pero, dentro de todo, él logró dirigir a su modelo a que creara esta... Y transmite el mood de verdad. Claro, claro. Creara esta posición, esta imagen en el rostro. Que creo que es un valor agregado que lo hayas podido resaltar. Y, al final, tenemos como resultado, pues, una foto bastante interesante. Creo yo digna de una final de Photo Challenge. Hasta ahora, de todo lo que va de Photo Challenge, es mi foto favorita. Bueno, buen trabajo, buen trabajo, Boris. Muchas gracias. Bueno, los comentarios con el jurado me fue bastante bien. Siento que entendieron la historia que quise contar con la foto. Y, la verdad, no recuerdo haber tenido comentarios negativos. Siento, de lo que recuerdo, que todos fueron positivos. La última, ajo, esta va en horizontal. Papá, mira estas cosas. Pedimos perdón a nuestros televidentes. No, mentira. Se ve. Aquí tenemos la última fotografía y es la del señor Néstor. Néstor, ok. Tú te concentraste full, full en esta foto. Tú no probaste mucha cosa. Tú fuiste acá, aquí te concentraste, hiciste tus ajustes y nos presentas hoy esta foto. Háblanos de ella. Ok. Yo quise hacer como una especie de cuadro clásico, viste, que cuentan como historias de sucesos que, qué sé yo, una cena o una batalla, etcétera, pero de un tema muy moderno, como si fuera una serie de televisión, como si unos locos se tomaran un manicomio. Esta es la historia, ¿no? Unos locos se toman un manicomio. Ellos ni siquiera están tratando de escapar. Simplemente están... O sea, porque ellos están locos. Él está persiguiendo una rueda. Está claro, está claro. Está claro. Que aquí están los sueltos. Ellos están locos. Exacto. Entonces, esta es la historia, pues bueno, que yo... Ok. Cristian, háblanos de esta fotografía. ¿Qué te produce a Praslavés? Bueno, honestamente, esta fotografía para mí es una locura total. O sea, a mí me encantó. Honestamente, te digo, esta persona, pues en primer plano, obviamente, directo hacia uno, ¿no? Ya de una vez uno siente, ¿no? Igual la otra persona, como decías tú, en su mundo. Ambos me parece que están increíblemente bien iluminados. Me encanta mucho esta luz también que sobresale acá, ¿no? Que rompe. Me gusta demasiado los puntos de fuga, donde las líneas convergen y todo. O sea, la foto para mí es una foto sumamente impresionante. Esto me parece un poquito... ¿Cuál era el propósito de una botella de agua? O sea, ya en ese punto ya a nadie le importaba nada. Lo que pasa... Lo que pasa es que... Exacto. Por eso es que hay mesas y sillas. Lo que pasa es que la idea fue evolucionando. Él en la toma anterior había tirado el agua. Ok. Y bueno, él quedó como tirando el agua y yo disparé, ¿me explico? Como que él tiró el agua y tomamos una siguiente foto. También probaron con una botella de pintura. Con una botella. Esa foto también estaba buena, pero me gustaba más esta. Ok, ok, ok. Mira que cuando la vi, de repente me quedé pensando, será un error que no... Tú sabes que de repente va la foto y no la soltó, ¿no? Pero ya sé que fue parte de la composición. Te digo, hay una persona cuando yo quise como experimentar un poquito más allá de las cosas que inicialmente hacía. Hay un fotógrafo que él nuevamente ha remontado un poquito ahora. Se llama David La Chapelle. Esta foto me recuerda un poco lo que él hace. De alguna manera, esta foto para mí es un tanto bizarra, en un buen sentido de la palabra. Lo utilizo bizarro. Y que son fotos que a veces, como cuando uno dice que pones el dedo en la llaga. Ok. Esta foto transgrede un poco a mi gusto, pero de forma totalmente positiva. O sea, esta es una foto que yo la tendría, digamos, en mi casa, en un cuadro impresa en canvas. Gracias. Porque me gusta mucho esa energía y eso, como te digo, es un poco bizarra para mí, ¿no? A mí me parece excelente esta fotografía, honestamente. Muchas gracias. Yo la verdad es que tengo que decir que tu foto es muy dinámica. Te preocupaste por iluminar correctamente a Roberto. Utilizaste otra luz para iluminar a Diego. Una luz de recorte acá atrás para separarlos. Fuiste el único que utilizó la llanta en su lado oscuro y no se ve como una mancha negra. O sea, tú lo entiendes perfectamente por el tema de la iluminación. Está bien dibujada. Bien delineada. Pienso yo que llegaron a un punto donde los modelos estaban entregados a su arte. Yo fui el último. Entonces, ya aquí nadie más iba a tomar foto. Exacto. Ya la ropa se había ido. Ya todo. La moral se había perdido por completo. Ya estaban desinhibidos. Ok. Entonces, al final creo que salió un resultado interesante. Yo recuerdo cuando ellos hacían el reto y yo me pensaba es que esta locura que es. Pero la verdad es que al final el resultado es simplemente impresionante. Los toques de color en el fondo oscuro siempre hacen resaltar muchísimo. Y más la expresión de Roberto, de Diego allá atrás que está ponchado. O sea, es una foto muy dinámica. Una foto muy buena. La verdad es que estoy muy orgulloso. Porque la verdad es que el comentario del jurado fue muy bonito con mi foto. Y creo que se tradujo súper bien todo lo que traté de hacer. Ellos de hecho puntualizaron cosas que yo no dije pero que había pensado cuando las tomé. Entonces, muy contento con el comentario. Felicidades, la verdad. Hicieron un buen trabajo individual y un buen trabajo en equipo. Así que felicidades a los cuatro. Masajealo, masajealo. Epa, epa, epa. No, mañana. Control. Creo que es suficiente Chris. Ya, ya, ya. Sí, gracias. O sea, pareces como una guirnalda hermano, no sé. Aprieta, aprieta duro. Así con sufrimiento, rabia porque no vas a ganar el Photo Challenge. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¿Dónde estás metiendo unos props? Props. 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 Tú sabes que te pararon el tiempo, yo creo, ¿no? Sí, sí, está parado, está parado. ¿Paron el tiempo? Sí. ¡Ah! ¡Hazte loco! ¡Hazte loco! ¡Hazte loco! Están saliendo las mañas. Oficial. ¡Ey! Este es un programa familiar. Oye, 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 oye. Mirándole. Se iba a cambiar el estilo de foto ya. ¡Chuzo! Parando arreglado te hace falta con un diablo rojo para que tú te guinde así y eres un mismo pavo yeyye. ¿Tenme ahí un momentito? Ya, que te da la tarjeta. Ya entiendo con razón. Formatea, formatea, desconfiguráselo ahí. ¡Listo la cámara! Los colores, esa pose, ese parado, el truco está serio. O sea, tú tienes que estar reído de la vida. De verdad, este es todo, este es todo, este es todo, este es todo, amigos. Ay, perdón. Que nadie se calla. Ay, esta lo voy a usar acá. ¡Chem! ¡Hala! Descalificado esta competencia. ¿Quieres desatarlo en algún río o en la cinta? Ahí está bien, bájatelo más, bájatelo más. Que se vea la mano. 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 ¡No la cabeza! Yo pensé que nos íbamos a ir de aquí sin que le echaran aceite a nadie. Bueno, no pasó. Borja está listo para el sartén ya. Que era un final. Yo pienso que hay que echarle la cabeza. Es mi opinión personal. Ok, ahí. No, no, no. Pero la cara no la pongas, el ojo metido en el agua. O sea, la cara déjala así. Borillo, ¿qué te dice? Ahí, ahí, ahí. Echarle más aceite, por favor. Sí, tírale. Siento que estoy haciendo un lesión, mirá. Mentira, brote amo. Yo también estoy gordo. Ahora sí, es verdad que tienes un manchazo de grasa. Saltar los tonos. Sabemos que el futuro va a ser diferente, pero seguimos trabajando con optimismo y entusiasmo por los días felices que vendrán. Stevens, volver se siente bien. Bueno, ya pudimos ver toda la locura. Qué divertido estuvo este reto. Definitivamente digno de una final. Chicos, en sus manos tienen un reconocimiento al logro, al mérito, al trabajo que han realizado. Recuerden que pasaron un largo camino para estar aquí en la final de Photo Challenge. Recibimos más de 4.000 fotografías. Ustedes fueron los 8 finalistas elegidos para estar aquí en Photo Challenge. Yo pienso que todos son ganadores. No tengo la menor duda. Independientemente del resultado que obtengamos para esta competencia, es importante que ustedes sepan que eso no determina lo que va a pasar con ustedes en el futuro. Así que nada, felicidades por hacer esto, por hacerlo más cercano a lo que yo considero que es la magia, que es detener el tiempo para la posteridad. La fotografía, al igual que la música, que siempre las comparo y me imagino que al igual que otras artes, son ilimitadas. Todo depende de la creatividad y las ganas que cada uno de ustedes les quiera poner. Hace poco una persona, amistad mía, me decía que el golf era jugar contra uno mismo, que el reto era uno mismo mejorarse. La fotografía es idéntico. Vamos a proceder a decir el orden en que termina Photo Challenge del tercer lugar al primer lugar. Los premios que se gana el tercer lugar son... 300 Balboas en efectivo. Bueno, adicional al premio del tercer lugar, también se le va a obsequiar un curso de Coaching Class con su presentador, Grey Díaz. Y no es todo, no solamente para el tercer lugar, para los ocho participantes de Photo Challenge, papá, sí que muy bien. El tercer lugar de la primera temporada de Photo Challenge y acreedor a un gran curso Coaching Class con Grey Díaz y 300 Balboas en efectivo, el señor Luigi Juárez. ¡Eso, pelado! Muy bien, muy bien. De salida estando aquí, fue ganar y ganar, pero llevarse un premio entre los tres primeros lugares, wow, es muchísimo más de lo que en realidad esperaba el día de hoy debido a la puntuación que tenía. Pero creo que remontamos con esos cinco puntos del reto. Y bueno, tercer lugar, un gran logro. Provincia de Los Santos, creo que debería estar muy, muy contenta con esto. La gente que me apoyó de Panamá también. Esto ha sido ganar y ganar de todo el mundo. Y el ganador del segundo lugar tendrá los siguientes premios. 500 Balboas en efectivo y un celular Samsung Galaxy A71. Y el ganador del segundo lugar es el señor Roberto Saavedra. La verdad, con solo estar aquí me sentía ganador. Un segundo lugar, yo creo que más que merecido, la verdad, hice lo que más me gusta, me entretuve en el reto. Si vieron el reto de la final, la pasé como un niño, la tripié a otro nivel. Muy bien, felicidades, aplauso a Roberto Saavedra. Los premios para el primer lugar son los siguientes. 3000 Balboas en efectivo y un celular Samsung Galaxy S20. Y el ganador o ganadora de la primera temporada de Photo Challenge lo ha hecho muy bien a lo largo de toda la temporada. Ha sufrido, ha llorado, le ha costado. Lo ha hecho muy bien durante la temporada. Ha destacado fotográficamente hablando. Y le auguramos un gran futuro artístico. La persona que gana los 3000 Balboas y el título del primer ganador de Photo Challenge temporada 1 es... ¡Cris Gutiérrez! Bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de haber representado al género femenino y de haber dado pelea en una batalla que dominan los hombres. Ellos, la verdad, me intimidaban al principio y, o sea, decían cosas que, en verdad, te intimidaban. Pero yo siempre les di la pelea y nunca les di cancha. Yo resulté de victorias al final y les di a conocer que las mujeres también sabemos tomar fotos. La clave para todo es la constancia, representar tu esencia en las fotos y también ser creativo. Creativo es lo que gana siempre, todo. ¿Qué será de mí al final de este concurso? La verdad es que no sé, pero sé que estoy solo al principio. Estoy muy, pero muy inspirada a seguir trabajando. Todos los días me dedico a editar fotos. Siento que es mi pasión y no voy a parar de hacerlo hasta llegar hasta la estrella 2. ¡Felicidades! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Felicidades! Super. Chris es una chica que tiene demasiada creatividad. A pesar que saben, no tienen mucho manejo de lo que es equipo de iluminación y demás. Pero para hacer fotos no necesitamos flashes ni nada. Solamente necesitamos luz y listo. Eso es todo. Mucha felicidad a Chris. Se lo merece. Fue mujer puntuada en todos los retos. Luigi también, merecido. Era uno de mis favoritos y yo no ganaba. Y el artist, por supuesto, que también fue uno de los que siempre estuvo en la punta en todo el programa. Yo siempre supe que Chris iba a ganar. Porque Chris es una tora. Es una creativa. O sea, es creativa. La definición de creativa. Mami, tú te lo merecías. Tú luchaste muy duro por eso. Tú sabes que tenías todo el potencial para ganar y como dijiste, aún no teniendo dominio completo de la utilización de flash, de iluminación artificial, no fue obstáculo para que tú ganaras este primer lugar y muy bien merecido te lo tenías. Vamos a revisar cómo quedó la tabla de puntuación global, incluyendo el último reto. Para que así puedan saber en casa cómo quedó el orden desde el primer lugar hasta el octavo. Y eso ha sido todo por hoy en la primera temporada de Photo Challenge. Gracias de parte de todo el equipo de producción, de todas las personas que hicieron posible para que este programa llegara a ustedes. Pero esto no termina aquí porque muy pronto nos veremos con más retos, con más desafíos. ¿Dónde más? Solo aquí en Photo Challenge.